Dame una razón por la cual no debamos probar Solo con tu mirada me sabes tentar Dame una razón por la cual debamos olvidar Que sobran las ganas de dejarnos llevar Sé que esta noche lo de amigos no tendremos que olvidar Solo escápate conmigo es una noche sin igual Sé que lo nuestro está prohibido y es un juego nada más Sé que nos sobran las palabras y nos tenemos que escapar Sabemos bien lo que empezamos, tenemos que terminar Tu mirada me provoca, me vuelve loca al bailar Si de tu lado no es en vano, sabemos que va a pasar Tú y yo solo frente al mar Dame una razón por la cual no debamos probar Solo con tu mirada me sabes tentar Dame una razón por la cual debamos olvidar Que sobran las ganas de dejarnos llevar Sé que si te hablo al oído nadie más lo va a escuchar Puedo pasar de la estrategia con que vamos a escapar No me preocupan tus amigos, sé muy bien disimular Ve por un trago que a la vuelta yo te pasaré a buscar Sabemos bien lo que empezamos, tenemos que terminar Tu mirada me provoca, me vuelve loca al bailar Sé que a tu lado no es en vano, sabemos que va a pasar Tú y yo solo frente al mar Dame una razón por la cual no debamos probar Solo con tu mirada me sabes tentar Dame una razón por la cual debamos olvidar Te sobran las ganas de dejarnos llevar Ya escuchaste, está sonando Copados, jugá conmigo Copados, jugá ríenz de te Te sobran las ganas de corazón Te arraste todo Todos los remotos Gracias por ver el video.